Quisiera saber cuál fue la causa de nuestro olvido... Quiero quitarme esta rabia que te haces amigo sintiendo... Por eso es raro cuando me ves sonriendo... Quisiera que en este mundo se acabara la maldad... Que no hubiera tanta tristeza, tuviera más felicidad... Que entre familias no hubiera tanta discusión... Y que cantantes no pelearan por medio de canción... Que abras bien los ojos y mires a tu alrededor... Que amigo no hay, que amigo es el que da traición... Pero más quisiera que se acabara la delincuencia... Y que la gente que hace el mal tomara más conciencia... Que hay que conformarnos con lo poco que tenemos... Hay que salir a trabajar porque si no como nosotros tenemos... Eso si es importante, oh... Porque hoy es hoy y hoy es para adelante... Ya mañana veremos que carrizo hacemos... Quisiera que se acabaran los sufrimientos... Que de las mentes se borraran todos los malos pensamientos... Matan inocentes inconscientes... Y que tal la gente para la terrible uno tiene nombre... A cualquiera le impacta en la frente... Quisiera regresar esos días que hice el mal... Que por problemas de carajito... Me dejaron de tratar... Por eso es que te digo que quisiera regresar... Para que la gente que ahorita me odia... A mí me pueda perdonar... Quisiera que regresaran seres queridos... Que un día se fueron que el día de su despedida... Dolientes como supieron... Quisiera que no existieran enfermedades... Que por eso hay muerte y gente cae en hospitales... Muchos males en las calles... Y aportan a bombas y luego que las estallen... Problemas, inconsciencia... Es lo que aquí fluye... ¿Qué haría si una de esas bombas tu casa destruye? Hay madres preocupadas que se están estrasnochando... Acercadas al temor porque su hijo está rumbeando... Mente aclarada porque sabe... Que lo que sobra es malandro... Dando plomo a cualquiera... Sin importarle nada... Muchas lágrimas... Historias que van pasando de páginas... Si tienes muchos problemas... Siempre te miraron águilas... Mujeres nada de naturaleza... Y todas plásticas... En pabilas... Comidas en mercados... Vuelan rápida... Por esto que estamos pasando... Lo que da es lástima... Quisiera... Que todos mis deseos se cumplieran... Que la felicidad en todos lados se encontrara... Que la mata la metieran en bolsa... Y bien lejos la dejara... Quisiera... Que todos mis deseos se cumplieran... Que la felicidad en todos lados se encontrara... Que la mata la metieran en bolsa... Y bien lejos la dejara... Lo que yo más quiero... Es que haya felicidad... La humanidad está sufriendo... Y muy poco lo están viendo... Lo estoy escribiendo... Lo estamos viviendo... Mira como el mundo... Lo estamos consumiendo... Quisiera caminar tranquilo... Sin temor a nada... No es que yo sea un apón de mirada... Somos carnada... Caminamos por senderos estrechos... Llenos de espinas... Donde las balas son causantes de lágrimas en familia... Quisiera que la ira fuera de gira... Y no volviera a picharse la Miguel Cabrera... Y que la saque de la espera... Pasar el tiempo más contento... Con familia o con amigos... Compartir ese cariño que no sirve de abrigo... Salir en paz por la noche... Sin fobia alguna... Bajo la vista de la luna... Sería una gran fortuna... Que no ocurra un delito... Sería un buen deleite... Dale unas vacaciones... A la señora muerte... Despertar en la mañana... Saludar al desconocido... Ofrecerle de tu pan... Al que aún no ha comido... Ver la tarde como cae... Sentado en cualquier parte... En la playa o en la plaza... O en un propio parque... Lo que quiero... Que todo esto suceda... Hacer un esfuerzo por el mundo... Que está en silla de ruedas... Quisiera poder ver... A papá Dios... Decirle gracias por todo... Lo que él nos concedió... Luego ver al diablo... Decirle... Que es un bastardo... Ya que de él viene... La envidia... La hipocresía... Los problemas... Las guerras... Y lo que pasa hoy en día... Quisiera... Que todos mis deseos se cumpliera... Que la felicidad... En todos lados se encontrara... Que la mata la metieran en bolsa... Y bien lejos la dejara... Quisiera... Que todos mis deseos se cumpliera... Que la felicidad... En todos lados se encontrara... Que la mata la metieran en bolsa... Y bien lejos la dejara... Woh... 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 Hey... En el beat y el control... Sonora... En el micrófone... Apoyo... Gracias de corazón... Hey... Un buen rato de reflexión... Esto es quisiera... Esto es quisiera... 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 Esto es quisiera... Oirá el sabio... Y aumentará el saber... Y el entendido... Adquirirá consejo... Proverbio 1.5... ắnite nuestra Blockchain... Oye... Estaba sake... Ok... Oye...